¿Qué está pasando? No me está gustando para nada esto Y mi tripulación... ¡Hay agua! ¡Hay agua! ¡El agua está... ¡No! ¡El barco se está hundiendo! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, no! ¡El barco se está hundiendo! ¡Estoy yo solo! ¿Por qué mi maldita tripulación me ha abandonado? ¡Ja, ja! ¡Somos así! ¡Ser un pirata me hace feliz! ¡Siempre he decidido lo que quiero hacer! ¡Somos piratas! ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Estoy en un barco pirata! Bueno, eso me hace un pirata, pero... ¿Qué hago aquí? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué belleza de barco! ¡Qué belleza de barco tengo! ¡Oh! ¡Mi tripulación! Este es el señor... ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¡No te muevas! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok, ok, aquí te estoy viendo Vamos a ver, este es aquí Donde está siempre el capitán Bueno, me voy a autodenominar Capitán de este barco ¡Una zanfoña! Voy a ver si le puedo alegrar un poco la vida al señor Carter Bueno, con esta canción lo voy a Deprimir más de la cuenta el señor Carter Ay, qué tripulación me ha tocado Creo que voy a tener que tocarle una canción un poquito más animosa ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué estoy en una prisión? ¡Maldita sea! ¿Por qué? No puedo creer que mi propia tripulación me haya encerrado ¡Ah! Pero ahí están, hijos de... ¡Ah! Y se van a burlar ¡Ahora se van a burlar delante de mí! ¡Con sus instrumentos! ¿Pero qué? ¿Pero qué les he hecho? ¡Sáquenme de esta prisión! ¡Ahora mismo se lo exijo! ¡Su capitán, Aresius Lowland, alias Barba Roja! ¡Le exige que me saquen de esta prisión! ¡Ah! Van a ver ahora No, con una brújula no puedo salir Mucho menos con un catalejo Necesito otra cosa para poder salir ¡Oh, sí! ¡Ya lo tengo! ¡Una pala! ¡Maldita sea! ¿Por qué esta madera es tan dura? ¡Ah! Esto no... Esto como que no pinta nada bueno ¡Maldita sea! ¡Pero me han encerrado! ¡Sáquenme de aquí! ¿Saben qué? Los voy a intimidar con un poco de música ¿Sí? ¿Dónde están los instrumentos? Ok, aquí tengo la zanfoña ¡Vamos! ¡Yo! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Yo sé que mi tarrantera los está intimidando! ¡Pero exijo que me saquen de esta prisión! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué haces por esos barriles? ¡Por favor! ¡Sácame de aquí! Eh... Bueno Después de un gran recital Allá abajo Eh... Por lo menos han decidido sacarme de aquí Así que nada Me he adueñado del... del timón Eh... Pero... Este barco no se mueve Una brújula No me sirve para nada una brújula ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Por favor! ¡Dígame! Yo también quiero ser popular y quiero... Vamos a ver Vamos a darle vuelta a esto ¡Oh! ¡Esto! Hemos subido el ancla Así que ya creo que podemos... Eh... No sé Navegar ¿Cómo demonios se quita esta brújula? ¡Ah! ¡Maldita sea! Esta brújula me quita visibilidad Vamos a subirnos al carajo Eh... Creo que desde allá arriba puedo observar mejor lo que está sucediendo Ya casi, casi, casi ¡Y estoy en el carajo! Genial ¿Qué es esto? Esto es un... Es una campana ¡Wow! ¡Pero qué belleza! ¡Qué belleza! Ahora puedo decir con mucho orgullo que soy un gran... ¿Qué es esa carabela allá a lo lejos? Bueno, tengo bastante tiempo así que creo que ya tengo un bronceado bastante acentuado Así que voy a bajar de acá abajo De... Eh... Bueno, de acá arriba voy a bajar Eh... Bueno ¿Pero qué es lo que pasa con ello? ¿Por qué siempre están corriendo? ¿Cómo demonios guardo esta brújula? ¡With the stars and the sky are guys! ¡Poy each other onwards! ¡Send a course to the other side! Me intimida mucho, en serio Me pone nervioso ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Pero qué ha pasado? Eh... Bueno, tomaré el mando de esto Así que... ¡Ay! ¡Qué bien se siente! ¡Qué bien se siente tener el timón! Vamos a doblar un poquito porque no sé Creo que en esa isla debe haber algo importante Porque si se llama la isla trasero es porque... ¡Algo bueno! ¡Algo bueno! Ah... Es un poco lento este... este barco, pero... Lo importante es saber mantener el ritmo Porque dicen que no importa el tamaño, sino cómo se mueva Y lo estoy moviendo bien ¡Lo estoy moviendo bien! Me parece que sí ¡Ay! Está golpeando mucho la sola sobre el barco Lo importante es mantener el barco a flot... ¡La olora a bunear! ¡Pero qué belleza! ¡La aurora boreal se dibuja en el cielo! Eso me encanta... Pero ven acá, no estoy en una parte tropical No debería haber aurora boreal en esta parte del mundo En serio, está un poco extraño esto Así que veamos hacia dónde nos dirigimos Eh... Ya hemos perdido la isla que quería ir Pero bueno, vamos a ver el mapa Bien, 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 bien Vamos a mover este barco No sé hacia dónde, pero lo vamos a mover Porque me ha dado la gana de moverlo ¡Wow! ¡Pero qué gráfico! ¡Qué hermosura! Ay, y todas estas nubes que se están apareciendo ¿Qué pasa con esta música? Todas estas nubes, ¿qué están pasando? ¿Qué está pasando? La música no me pinta nada... ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en el agua? ¿Por qué está todo rojo? ¡Eh, eh! ¡No! ¿Qué está pasando? Esto no me está gustando para nada No me está gustando para nada El agua se ha enrojecido bastante Y la música es bastante intimidante No me gusta para nada lo que está sucediendo Eh... Bueno, pero nada ¿Dónde está mi tripulación? Por cierto, ¿dónde está mi tripulación? Tengo un... Tengo ya un buen rato que no los veo A ellos ni los escucho Y la madera está crujiendo demasiado ¡No, no! Acabo de crujar madera No, no Yo no puedo creer que el barco se está hundiendo ¿Qué está pasando? No me está gustando para nada esto Y mi tripulación ¡Hay agua! ¡Hay agua! ¡El agua está... ¡No! ¡El barco se está hundiendo! ¡No lo puedo creer! ¡Oh, no! ¡El barco se está hundiendo! ¡Estoy yo solo! ¿Por qué mi maldita tripulación me ha abandonado? ¡No lo puedo creer! ¡No, no, no, no! ¡No puedo manejar el barco! ¡No puedo manejar! ¡No puedo hacer nada! ¡No, no, no! Esto ya me está matando ¡Ah! ¡Ni siquiera puedo subir las escaleras para ir al carajo! ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta! ¡No me gusta lo que está pasando! ¡Mi barco se está hundiendo! ¡Ah! ¡Me acabo de meter al agua! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, ya no quiero jugar esto! ¡Mi mayor miedo es estar en el medio del mar! ¡En el medio del mar! ¡Y ahora en las profundidades! ¡No! ¡Muévete! ¡Nada y suelta esa maldita brújula! ¡Te he dicho que suelta esa maldita brújula! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡No quiero estar aquí! ¡Ay, ahora sí! ¡No, no, no te hunda! ¡Le tengo miedo! ¡Le tengo pavor! ¡No! ¡Sube! ¡Sube a la superficie! ¡Sube a la superficie! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Vamos, muévete! ¡Pero, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? ¡O sea, mi barco se ha hundido! ¡Estoy en medio de la nada! ¡No sé! ¡No tengo nada! ¡Ni siquiera un pequeño bote para... ¡Ah! ¡No! 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 ¡Odio a este huevo! ¡Lo odio! ¡No me gusta estar en el medio del mar! ¡Ay, no sé qué criaturas me espera! ¡Y esta agua roja! ¿Por qué esta agua está roja? ¿Qué acaba de tu...? Ahora se ve todo color carmesía allá en el horizonte ¡No, no, 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 no! ¡No me gusta para nada! ¿Qué es esto? ¿Y ese humo? ¿Qué es ese humo? ¿Qué es ese humo azul? ¡Hay alguien! ¡Ah! ¡De seguro debe ser mi tripulación! ¡De seguro tiene que ser alguno de mi tripulación! ¡Me vuelo que sí! ¡Hey, hey! ¡Amigo! ¡Carter! ¡Eres tú! ¡Carter! ¡Carter! ¡Pero qué demonio! ¡Pero qué demonio eres! O sea, eres un sireno En serio, porque no pareces chica Eres como un sireno Dices regresar a mi barco ¡Oh! ¡Me está dando la oportunidad de poder regresar a mi barco! Y... No estoy en mi barco ¿Dónde estoy? ¡Ah! Estoy en la isla de los tiburones Pero qué hermosura ¡Qué hermosura el mal! El fucking sireno me acaba de mandar a la isla Que no quería ir ¡Un cerdo! ¡Un cerdito! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Cerdito! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ah, porquito! Quizá tenga algo para llamar su atención ¿Qué sé tú? Esto es un reloj bastante moderno para la época Este... Veamos si puedo encontrar al cerdito Que, bueno Me hará compañía Y también me llenará la barriguita En caso de que me dé hambre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! Ahí está en el agua ¡Ah! Se estaba dando un baño ¡Ven acá, pequeño! ¡Gallinas! ¡Gallinas! ¡Ven acá! ¡Gallina! ¡Gallina, gallina! En otra vida tenía el don De poder comunicarme con los animales Pero realmente se me ha olvidado Estoy un poco oxidado en ese aspecto Déjame ver si puedo por lo menos Con este balde ¡Agua! ¡Báñate! Vamos a ver si puedo atrapar la gallina Pero que se mueve ¡Pero con lo que te pasa, maldita gallina! ¡Ven acá! ¿Dónde está la gallina? ¡Ah! Aquí está Acá, gallina Ven acá Ven acá, por favor Que tenemos que hablar Tenemos algo pendiente Mi barriguita está clamando un poco de alimentos Así que, por favor Este... ¿Por qué ha desaparecido? Bueno Creo que no es una buena idea tener un... Usar la espada Para atrapar gallinas A ver Ah, tiburones besando a las personas Realmente hay mucho amor por esta isla Ah, qué más vandalismo Aquí están adorando al tiburón Parece que el tiburón es una especie de... ¡Ah! Déjame tratar de destruirle su culto Pero, ¿qué significará este dibujo? Y creo que me están diciendo que me lance al agua Para que... Sí Que me lance al agua Eso es Eso es lo que ellos quieran Así que, ¡vamos allá! ¡Ah, no! ¡Aléjate! ¡Aléjate, maldita bestia! ¡Aléjate! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¿Por qué me lance al agua? ¿Por qué no fueron más explícito con ese mensaje? De que no me lance ¡No! ¡No! Maldito cerdo No he tenido una buena experiencia ya en el agua Así que por esa razón creo que voy a... Así que... ¡Ah! ¡Toma! Porquito, ven acá Creo que lo he enviado a otra dimensión Oh, Dios Esta isla apesta No hay comida No hay nadie Estoy completamente... Eh... ¡Nope! ¿Quieres pelear conmigo? ¿Quieres pelear conmigo? ¡Ah, pero... ¡Ah, no! ¡Pero el otro tiene un arma! ¿Cómo carajo un esqueleto tiene un arma? ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 Acabo de morir ¿Y ahora dónde estoy? En el ferry de los condenados ¡Holandes volador! ¡Eh! Yo acabo de pagar para estar en primera clase No en esta posilga En la que ustedes me han traído Así que por favor Exijo Más calidad Más categoría En este barco Porque está bastante ludo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Creo que tendría que atravesarlo ¿Es esto o la clase asquerosa? ¡Ay! Estoy en la condenada isla de nuevo ¡No! ¡Regresame al ferry! ¡No esta isla otra vez! ¡No! ¡Esqueletos! ¡Esqueletos! Eh Acabo de conseguir algo Y quiero estrenarlo con ustedes Otra vez este camino Parece que han estado bastante románticos ¡Oh! ¡Oh! ¡Nope! ¡Ah! ¡Acho para allá! Y ahí está mi barco Excelente A ver Espero que no me aparezca ningún tiburón Ni nada por el estilo ¡Eh! ¡Capitán! ¡Capitán! Ah, verdad que soy yo Un poco Un poco Un poco de bebida no cae mal En serio Bueno Creo que tengo el barril para mí solo Así que ¿Por qué no servirme otra más? Así que vamos Vamos otra ¿Pero qué está pasando? Como que se está alterando la realidad Pero ¿Pero qué sucede? O sea Si me como la fruta prohibida ¡Ja ja ja! Así que vamos a tratar de Subir el ancla Porque ¿Qué fue eso? Vamos a tratar de subir el ancla Porque quiero hacer andar esta nave He pasado la noche entera Y aún no he podido hacer andar esto Pero ya lo Ya sé qué es Aquí está la vela Tenemos que Bajar la vela Para que esto arranque Excelente A ver A ver Sí Se está moviendo ¡Oh yeah! Hay que establecer curso Así que vamos hacia la Isla prohibida No sé cuál Ni tengo idea Pero Allá a lo lejos Hay bastante nubes Y está tronando Y está relampagueando Así que no voy para allá Pero oficialmente Estoy en Galtamar Así que ¡Ja ja! Ya soy un pirata ¡Wow! ¡Qué belleza! Oficialmente ya soy un pirata Así que Eso está genial Así que ¡Hacia el océano! ¡Y más allá! ¡Wow! ¡Qué belleza! ¡Qué realismo! ¡Qué realismo! Esto se ve mejor que la realidad ¡Ah! Ahí está Más velocidad Excelente Tenemos que ir más rápido Tengo una nueva tripulación Así que ¿Quiénes son ustedes? ¡Ah! ¿Quién me está atacando? Qué bueno que no fuese Hacia esa isla Así que voy a poner Bastante claro ¡Ay no! ¡No! ¡Ah! ¡Ja ja ja! Acabo de chocar Contra una enorme roca Mi tripulación Está como bastante inquieta Así que le voy a poner Bastante claras Las reglas De esta nave La primera regla Es que no hay regla ¡Ja ja! La segunda regla Es que la primera regla Es mentira Y la tercera regla Se hace todo lo que yo diga Así que Espero que lo tenga Bastante claro Y no me vengan Con su motín Ni nada por el estilo Y nada No le prometo nada Pero Le puedo asegurar Que si siguen fiel a mí Le puedo dar Muchas riquezas Esa vela La acaban de desplegar ¡Hay alguien! ¿Acabo de ver a alguien Allá en la isla? Sí Sí Acabo de ver a alguien Y ustedes Acaba Pero ustedes Pero ustedes son locos ¿Por qué bajaron el ancla? Ay Es bastante incómodo Si estos desgraciados No hubieran bajado el ancla Ya está un puerquito Se siente Bueno No, no No lo voy a atacar ¿Tienes cama? ¿Ese cerdo? Respira bajo el agua ¿Dónde estás? ¡Oh! Me acaba de disparar Ay Me acaba de disparar Bueno Creo que si no me muevo Nadie me ve Siempre y cuando El cerdito no adelante En mi posición Está todo bien ¡Ah! Ahí está Me acaba de ver Me acaba de ver Ven acá Ven acá condenado Ay Me acaba de disparar otra vez ¡No! Ven acá Ven acá ¿Dónde está? Lo he perdido Pero se mueve bastante Que lo que tú No Toma ¡Oh! ¡Oh yeah! Te acabo de matar ¡Uh! ¡Adiós! ¡Salúdame al holandés volador De mi parte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¿Cuál es el corredero? ¿Por qué están corriendo? ¡Oh! ¿Pero qué? Está totalmente inundado esto No Hay que sacar el agua Con este balde Excelente Hay que sacar el agua Porque No podemos otra vez Tener esa mala experiencia De hundirnos de nuevo ¿Qué está pasando? Pero ¿Qué sucede? ¡Pero que ustedes son locos! ¿Cómo? ¿Cómo demonios Ustedes dejan el barco solo? O sea Alguien tiene que hacerse El cargo del timón Mira Allí hay un barco ¡Ah! No están disparando No es fácil No es fácil Para nada Ser un pirata Y mucho menos Con una tripulación Que no coopera Nos está persiguiendo En serio Juro que ese barco Nos está persiguiendo Porque ya tenemos Bastante rato Y lo veo a lo lejos Pero ¿Cuál es la hostilidad Ustedes? O sea Quiero navegar Libremente Robar Saquear Jajaja Hacer todo Lo que normalmente Es un pirata Porque de eso se trata Pero ustedes no me dejan Bueno También los combates Y tener que enfrentarme A hostiles Es parte de ser un pirata Así que Bueno Nadie dijo Que la vida de un pirata Iba a ser fácil Marco Marco Digo Perdón Barco Barco ¿Qué fue eso? ¿Qué sonó? Nope 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 Ay No, 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 no Me están siguiendo Me están siguiendo Me están siguiendo Por favor Espero que se entretengan con él ¿Saben qué? A pesar de todo No me arrepiento De haberme lanzado al mar Y mucho menos tener una vida de pirata Porque En otra ocasión No hubiera tenido la oportunidad De apreciar este Hermosísimo caso Que tengo enfrente En serio Es maravilloso ¡Qué belleza! ¡Oh sí! ¡Qué belleza! Pero nada Espero que para la próxima ocasión Tener la oportunidad De encontrar un tesoro pirata Quiero encontrar un tesoro pirata Porque En serio Si no saqueo O si no encuentro Algún tesoro No soy pirata Necesito hacerlo Para poder sentirme un pirata Quien abrió la puerta De mi oficina Y por cierto También mi habitación No quiero que nadie Esté merodeando En mi habitación ¿O escucharon? Pero nada Chicos Nos veremos en otra entrega Y espero encontrar un tesoro pirata Así que El 20 de marzo Se estrena Esta maravilla de juego Así que ya saben Esto fue un beta Y nada Nos veremos en otra entrega Chicos Aresius Lowland por acá Ya ustedes saben Trayéndole cosas buenas Sí Oh yeah Hasta la próxima ¡Chao!